Abre pues, ahí con este gran tema, en esta gran petición La Chuyita La Chuyita Ok, abre pues para Daniel Yáñez y dos de una familia con mucho gusto Este gran saludo y este gran tema La Chuyita por ahí se llama de los temas, oigan Hay perrosos ustedes, claro La Chuyita 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 La Chuyita